Las fiestas de San Mateo en Cuenca ya están a la vuelta de la esquina y su cartel está en proceso. Lo realiza Mister Trazo, un reconocido grafitero local. Por supuesto, su lienzo es la pared que podrán contemplar vecinos y visitantes al subir al casco histórico de la capital conquense. El cartel de las fiestas de San Mateo 2019 ya está en proceso. Este año lo crea Mister Trazo, que ha cambiado el lienzo por la pared. Me llamó Adrián Martínez, concejal de festejos de aquí de Cuenca, y me propuso que fuera el cartelista de esta edición. Es un gran honor el que cuenten contigo para hacer este trabajo. Pero antes de nada les presentamos a Mister Trazo. Mario Rodríguez nació en Puerto Llano y se crió en Brazatortas. Su esencia nació del graffiti. Dejarse sentirte masa cuando pintas. Es como un poder de decir, yo puedo poner mi nombre aquí o allá. Desde 2005 vive en Cuenca, donde dio el salto al muralismo. El salto ha sido progresivo y no ha sido nada complicado porque yo conservo la técnica. Lo que cambia es el objetivo. Y recorriendo Cuenca nos encontramos con muchos de sus trabajos. Su estilo impresionista ha llegado también a galerías de arte de Londres, México o Miami. Todo empieza en esa deformación. Luego superpongo sobre esa deformación unas máscaras hasta llegar a esta nueva serie. Un estilo que ahora llega al cartel de San Mateo. Yo traté de huir de tópicos. Podría haber recurrido a casas colgadas, podía haber recurrido a morteruelo, zarajo, gastronomía, resoli. Pero creo que Cuenca son más cosas. O sea, dirías que el cartel de esta año de San Mateo es 100% Mister Trazo, ¿no? En esta ocasión es 100% Mister Trazo. No se me ha impuesto el qué debo pintar, qué no debo pintar. O sea, total libertad. Colores que muestran la diversidad y representan la alegría de las peñas, todo contrastado con una zapatilla. Este símbolo de la zapatilla vieja, reventada, también a mí me ha parecido que estaba guay que el espectador pueda hacer su propia lectura. Una lectura que ha llegado a Cuenca en forma de halagos. ¿Qué te parece el nuevo cartel de San Mateo? Pues me parece genial. Además, no hay un cartelista para mí mejor que lo pueda desarrollar. Parece mentira la rapidez con que lo ha hecho. Me gusta, me gusta mucho. Una vaca desestructurada, las zapatillas que van quedando por ahí perdidas. Sí, me parece muy bonito, muy original. Es mucha reposabilidad. Desde luego con el arte no se puede complacer a todo el mundo, ni es mi intención. Una iniciativa valiente y transgresora. En cuanto quede terminado, se hará una foto y voilà, este será el cartel de las tan esperadas fiestas de San Mateo. Pues es una opinión muy particular, pero francamente bonito, Mr. Trazo. Las fiestas de San Mateo que están ahí a la vuelta de la esquina la semana que viene y por supuesto el ancha estará allí en directo. Gracias.